saludos ahora veremos un review del rifle remington modelo 550 pesa 2.6 kilos descargado mide un metro de largo el cañón mide 56 centímetros del lado derecho tenemos la palanca del seguro activamos el seguro jalándolo hacia atrás y lo desactivamos poniéndolo hacia adelante del lado izquierdo no tenemos nada sobre el mismo lado derecho tenemos la palanca de maniobras en el interior podemos ver del lado izquierdo el eyector y en el cerrojo del lado derecho el extractor podemos ver los órganos de puntería en este ejemplar ninguna de las miras se puede ajustar ya están pegadas pero lo mejor es que este rifle cuenta con unas muescas para que pongamos una mira telescópica este es un rifle semiautomático o tiro a tiro calibre 22 lr pero lo mejor de este rifle es que podemos utilizar el 22 corto entonces podemos utilizar el punto 22 lr el clásico normal y el 22 corto el rifle es abastecido mediante una varilla para quitar la varilla hay que darle vuelta a la misma y jalarla y entonces en esta ranura que vemos que tiene la forma de un cartucho ahí vamos a ir dejando caer los 15 cartuchos que le caben el rifle tiene que estar en posición vertical para que los cartuchos vayan cayendo una vez listo esto volvemos a colocar la varilla en su lugar dándole vuelta a veces la varilla no se quiere meter hay que ir dándole vuelta mientras vamos empujando para que los cartucho hacia abajo para que los cartuchos se vayan metiendo a veces se batalla un poco ahora vamos a disparar lo vamos a proceder a cargar el arma jalando la palanca de maniobras hacia atrás hasta el tope y soltándola recuerden que nunca debemos acompañar la palanca de maniobras ya que hacer eso puede causar una malfunción a 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 en resumen es un buen rifle lo único malo es la vía de alimentación que viene siendo del método de varilla es un poco tedioso ir metiendo cartucho por cartucho y después batallar un poco para introducir la varilla pero en general un buen rifle esto ha sido todo por mí nos vemos hasta el próximo vídeo a a a a a a a a